Yo tengo un gran amigo que siempre juega conmigo Tiene los pelos parados Siempre es muy flacucho Yo lo quiero mucho Dos o más veces al día Él me limpia los dientitos Con su amiga la pastita Me libra de caries y de los bichitos Con su amiga la pastita Me libra de caries y de los bichitos Señor cepillo Tú eres mi amigo Señor cepillo Dejas mis dientitos Limpios con rabillo Señor cepillo Juega conmigo Señor cepillo Tú me haces cosquillas Cuando te lo pido Señor cepillo Te voy a dar un consejo Escucha lo que te digo Hasta amigo del cepillo Tendrás dientes limpios Cómo están los míos Después de cada alimento Usa los noche o temprano Porque el amigo cepillo Siempre está a la mano Cuando yo lo llamo Porque el amigo cepillo Siempre está a la mano Cuando yo lo llamo Señor cepillo Señor cepillo Tú eres mi amigo Señor cepillo Dejas mis dientitos Limpios con rabillo Señor cepillo Juega conmigo Señor cepillo Tú me haces cosquillas Cuando te lo pido Señor cepillo Señor cepillo Tú eres mi amigo Señor cepillo Tú me haces cosquillas Cuando te lo pido Revilla Records La marca de los éxitos Topamos Decarnos Podamos Segarnos Podamos Poncho Podamos Queros Podamos Podamos Amor